El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así debe de ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. ¡Bienvenidos! Querido auditorio, nuevamente nos reunimos estos miércoles a ver si se puede o lo que debe ser. Se puede porque debe ser. ¿Y por qué debe ser? Porque así debe ser. Estamos en una época en que ya no podemos esperar. Lo que es, es por qué es y por qué debe ser. ¿Qué les parece la galimatía? Pero en fin, vamos, va a ser un poco de historia. Vamos a esperar a que los historiadores nos recuerden qué fue Quintana Roo. ¿Por qué Quintana Roo? ¿De dónde surge Quintana Roo? ¿De dónde surge esta tierra? Y a la vez pasada, lo vimos cuando hablábamos de la creación de Cancún, lo que significaba el Caribe Mexicano, que la gente no sabía ni siquiera que existía el Caribe Mexicano. Era el Golfo de México, era el Pacífico, nada más. Pero no se pensaba en el Caribe Mexicano. En la época de la Conquista, anterior a la Conquista, llegan un grupo de mayas llamados Isaes y controlan toda la península de Yucatán. ¿Qué sucede? No solamente Yucatán, sino también Tabasco, Chiapas, en la República Mexicana, Guatemala, Honduras, Salvador, lo que son ahora esos estados libres y soberanos, esos países libres y soberanos, y los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, que pertenecen a la República Mexicana. Una cultura maya que apenas la estamos redescubriendo nosotros. Tuvo que venir el tren maya para descubrir muchas cosas que no sabíamos nosotros ni siquiera que existían. Pero, en fin, llegan los españoles, llega la Conquista Española, y se... España. Pero al que ir hacia Nueva España, hay lugares muy alejados que no tenían el control. El virrey vivía en el centro del país, en lo que era México. Pero no tenía abasto para llegar a otras provincias alejadas del centro, entre ellas la Capitanía de Yucatán, la Capitanía de Guatemala. Y empiezan, y surgen los gobernantes que dependían, cierto, del virrey de la Nueva España, pero relativamente siempre tenían una cierta independencia. ¿Y qué sucede? Viene la independencia de México y la provincia de Chiapas se anexa a la República. Lo que era el Imperio de Iturbide se segrega, se va hacia un lado, Guatemala como país independiente, convoca a su Congreso y se separan las otras provincias de Salvador, que eran los aguerridos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se separan totalmente, pero queda todavía la Capitanía de Yucatán. Ya con el nombre de Capitanía de Yucatán, pero sin embargo ya formando parte de la República Mexicana. ¿Y quién mandaba? El Capitan de Yucatán. No, ya estamos en la independencia. Y viene la Guerra de Castas y vienen los mayas. entonces Porfirio Díaz alarmado por el problema este que ya había sucedido en el siglo pasado, el siglo anterior, de la Guerra de Castas, se agrega de la península de Yucatán a Quintana Roo y lo pone bajo su jurisdicción. Pero, ¿qué es lo que sucede también? que Yucatán no se quedó conforme. Dos veces trató de independizarse de la República Mexicana. Todo eso dio a que el gobierno central hiciera maniobras de tal manera de dividir a la península de Yucatán. Ya el estado de Campeche ya quedaba separado completamente desde antes. Yucatán había que ser galo. de la provincia de Quintana Roo y se forma Quintana Roo en 1901. Pero Quintana Roo es una tierra, una tierra controlada por el centro, pertenece a la federación, como pertenecía también la colonia de Tepic, hoy estado de Nayarit. eran terrenos nacionales, eran terrenos controlados por la federación, manejados por la federación, con gobernadores delegados del poder del centro del país hacia esos territorios. Y en Quintana Roo se le segrega completamente a Yucatán y queda como territorio independiente gobernado por un gobernador mandado por el centro del país. Y así empiezan a surgir los gobernadores. era el castigo realmente venir a trabajar a Quintana Roo, a la selva. Había prisiones, había lugares alejados totalmente de la civilización y y empieza a surgir ya la población. Se empiezan a crear las poblaciones de Chetumal, de Carriopuerto, de Cozumel. Poco a poco van creados y se van formando los nativistas famosos que hemos hablado muchos de ellos. La gente que nació en el territorio y que se constituyó en el territorio y venía siendo gobernada por los gobernadores que mandaba el centro del país. Y empieza ya el gobierno interior de cada uno de ellos a través de sus gobernadores. Pero ¿a quién mandaban? Mandaban, por ejemplo, a un Margarito Ramírez. Margarito Ramírez, uno de los gobernadores del territorio. Ya les estorbaba un poquito en el centro porque aborotaba mucho a la gente en el estado de Jalisco. Había sido gobernador de Jalisco y tenía sus controles. Recuerden ustedes que ya había estado hablando de una etapa posrevolucionaria donde había que tener cuidado con alguno que haya sobresalido porque se podía levantar en armas en cualquier momento y acabar con el sistema. surgió otro Rafael Melgar igual también alejado un poco del poder que podía tener en el centro. y surge otro también Aarón Merino Fernández. Aarón Merino Fernández había sido un político también secretario de Educación Pública con Ávila Camacho con Miguel Alemán hombre que junto con su hermano le llamaban los hermanos Águila formaba una situación de orden político también y no hallaban que darle en la época de López Mateos y le dan el gobierno del estado de Quintana Roo. y viene también otro que había sido precandidato a la presidencia de la República con Miguel Alemán Javier Rojo Gómez un hidalguense que había sido gobernador de Hidalgo un hombre muy político muy reconocido pero también peligroso bueno vamos a alejarlo y lo fueron alejando a todos ¿a dónde? a Quintana Roo y empiezan a gobernar Quintana Roo hasta que llega Luis Echeverría con David Gustavo y se le ocurre a Mario Moya siendo secretario de Gobernación ¿por qué no hacemos ya estados a los territorios? ya es tiempo de que se hace convencer a Echeverría y Echeverría lo acepta y hace estados a California Sur y a Quintana Roo David Gustavo se convierte en el primer gobernador designado también por el centro pero convoca ya a unas elecciones constitucionales y en las elecciones constitucionales ¿quién cree que gana las elecciones? pues aquí nuestro invitado especial el señor licenciado Jesús Martínez Ross y se convierte en gobernador constitucional del estado de Quintana Roo yo a Jesús Martínez II lo conocí en la facultad de Derecho siendo el estudiante de la facultad yo un maestro muy joven también porque nos llevamos un año de diferencia es más chico que yo y me tiene que respetar es un año de diferencia es un año de diferencia pero dice mucho bueno no es cierto siempre la broma al contrario es el respeto más grande que le puedo tener yo a un hombre que se forma en Quintana Roo y que cree Quintana Roo yo quisiera preguntarle a Jesús Martínez Ross que sintió él y como iba a actuar cuando gana las elecciones convocadas por por el estado para presidente para gobernador constitucional del naciente estado Quintana Roo quisiera que me respondiera qué sintió Jesús Martínez Ross aquí está don Chucho yo yo nací en la calle 22 de enero era una calle que daba el muelle entonces los alijadores desde que yo era un niño de 12 años me enseñaron un discurso que más o menos decía compañeros trabajadores abran los ojos aprendiendo a leer y escribir arriba Mr. Thornton abajo fina musa Mr. Thornton era un hombre dedicado a no era la explotación a negociar la actividad de chicle y de madera del hoy brillante estado de Quintana Roo pues ahí me enseñan un discurso muy niño a mí ya me nació la vena y el interés de superarme no había secundaria en Chetumal que es donde yo nací no fui a Mérida en Mérida tocó una secundaria federal para hijos de trabajadores en donde me motivan yo pienso en la política es decir yo traía ya la política en las venas no obstante que mi mamá era de Chiapas y mi papá de la República de Honduras que no era México Chiapas era México pues ahí me formo y luego voy a la universidad en donde había verdaderos aires de libertad para expresar las ideas y para trabajar por eso es que cuando se elige el primer gobernador del estado yo soy uno de los candidatos uno era José Navarrete el otro era Amaro Santana yo no me acuerdo bien Martínez pero ah el doctor Miguel Martínez Villalpa es donde yo creo quiero participar en la política y me ayudan dos hombres David Gustavo Gutiérrez Ruiz y José Ascensio Navarrete ellos me motivan yo como compañeros de la escuela después de leyes porque yo estudio en la UNAM pues vengo nombrado como agente del Ministerio Público el Foro Común en donde tendría yo que atender punas entre matrimonios robos abusos de confianza eso es donde yo creo que tomo la decisión de seguirme preparando voy a la universidad fundadora de la UNAM año de 1954 el 97 de septiembre el 74 de 88 años pues la memoria hay veces falla claro tengo la oportunidad que salgo electo hubo elecciones entonces escojo un equipo porque no se puede gobernar solo tienes que tener un equipo y tengo el tino de ser secretario de gobierno yo digo y repito yo creo que el mejor es es Pedro Jovencoblo entonces nos tocó y luego con otros compañeros como Germán García Padilla como el arquitecto Alberto Llanos de Sanzores y otros pues tengo 88 años no he hecho así retener todos los nombres pero salgo en este designan me designan como candidato en el año de 1954 Joaquín Sáenz Castro y en sus convenciones conocidos eso me motiva me toca en la Cámara de Diputados un campechano me estimula se llama Carlos Sanzores Pérez pues eso me conmueve para seguir en la política y es así como me toca ser el primer gobernador electo de Quintana Roo me rodeo de puros paisanos preparados Alberto Villanueva Sanzores pero ¿quién me ayuda? porque en ese tiempo necesitaba Carlos Sanzores Pérez y David Gustavo Gutiérrez Rui yo tengo el acierto de nombrar un secretario general de gobierno ¿por qué no lo voy a decir? mejor estudiado que yo Pedro Joaquín Córdoba quien después de eso fue secretario de turismo a nivel nacional y yo tocado de comunicaciones y transporte ya lo demás corre por mi cuenta porque yo desde el ministerio público escuchaba a la gente sus necesidades las broncas ¿no? de marido y mujer yo siempre le di la razón a quien la tenía eso provoca precisamente que a mí me designen aspirante como candidato al estado de Quintana Roo y me toca la fortuna de haber sido el primer gobernador electo del estado libre y soberano de Quintana Roo ahí nací ahí crecí y tengo 88 años y ahí vivo ahí hice mi familia fue natural me salió ¿y cuál fue tu primer acto de gobierno? tomarle posesión a los diputados electos en un edificio que en mi gobierno se mandó a hacer que lo dirigió una persona que vivía en México Belisario Pérez él hizo el proyecto él hizo la construcción y se inaugura un 5 de abril en 1974 creo y ahí estamos vivimos aquí aquí nacimos aquí aquí he crecido y obviamente no hay otra razón que voy a morir no me gusta hacer alarde lo que he hecho y no pero no 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 pero no 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 se trata del alarde se trata de lo que quiere la gente que es saber de ti porque imagínate hablar con el primer gobernador del estado no cualquiera lo puede hacer sí pero es que le agrada a la gente saber qué fue lo que hizo el primer gobernador gracias y que sintió el primer gobernador cuando tomó posición de su cargo dicen que avanza en boca por propias vituperias no secretario de gobierno Pedro Joaquín Córdoba el político mejor más inteligente que ha nacido en Quintana Rock y que afortunadamente vive pero también fue secretario de turismo a nivel nacional y de otra dependencia que tenía que ver con comunicaciones en transforme entonces yo de mi pasado en ese sentido estoy orgulloso pero no hago cuentos ni hablar ni soy el mejor a un llamado tuyo que sé quién eres que sé que promoviste un hotel porque no habían hoteles en ese tiempo en lo que es la zona hotelera y tú fuiste uno de los peorneros eres un luchador social y la prueba y la prueba es que vea cuántos años han pasado y aquí estás estás promoviendo pues nuestra cultura nuestro trabajo nuestro esfuerzo y aquí estamos aprendiendo porque todos los días se aprende una cosa podría yo este alardear de mi trabajo pero repito para que me alabo hace unos momentos platicábamos con el exgobernador félix gonzález de cómo creaste los municipios siendo gobernador como qué nombres les pusiste a los municipios y por qué les pusiste esos nombres no el pueblo los uso sometía a la población tanto hombres como mujeres a que opinaran entonces yo ejecutaba las órdenes desde abajo porque no te olvides que yo sufrí la niñez por la raza decían que había un pinche negro se agarró y pues eso es a un llamado tuyo que te conozco porque tú eres fuiste aquí líder en la zona hotelera de los horteleros en Tadio Suntalima que no me acuerdo de sus detalles pero que no era bien visto no obstante que aquí estudiaban y aquí vivían sus hijos entonces te felicito por esta reunión que nos revive nada más que falta lo principal la difusión si queda aquí es un grato recuerdo pero si se difunde no va a ser un grato recuerdo va a ser algo para la eternidad no solo para nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos te reitero mi amistad me afecto y sigue adelante yo quisiera que nos hable también Félix González Félix González también fue gobernador de la nueva época ya más ya pasaron algunos años desde que dejó de ser gobernador Jesús Martín de Ros y entra Félix González uno de los gobernadores más jóvenes que ha tenido el estado que edad tenías tú cuando fuiste gobernador Félix 36 pero como bien quiere apuntar don Jesús Pedro Joaquín fue a los 32 también Borges fue a los 32 Félix González fue a los joven fue a los joven él está todavía todavía están vivitos y coleando como dices no, no coleando, coleando platícanos un poquito un poquito de lo gracias don Gastón lo que comentaba don Gastón me permito abundar un poco en un dato muy interesante que fuera de micrófono estuvimos comentando con don Jesús Martínez Ros que para mí es un honor estar junto a él primer gobernador constitucional de Quintana Roo electo sin dedo y con don Gastón Alegre López que es un político un empresario radiofónico un gran abogado un personaje muy reconocido en México no solamente en Quintana Roo el que acuñó el que acuñó la frase orgullosamente canconense orgullosamente quintanarruense y que realmente es un una enciclopedia de toda la la historia que tiene en la mente todo lo que le tocó participar y vivir aquí en Quintana Roo así como don Jesús marcó los límites de los municipios y contribuyó a los nombres de los municipios pues don Gastón también en los diferentes escenarios donde ha participado pues le ha puesto un un punto importante a la historia de nuestro estado pero volviendo a lo que comentó a mí también me tocó a mí también me tocó hacer un municipio Tulum así es sin duda y ayudé también a Solidaridad y Bacalar también y Bacalar también así es pero no no pero el creador el creador fue Jesús Martínez Roo así es esto hay que reconocérselo le decía yo don Gastón que yo leí un libro que hizo don Jesús Martínez Roo con sus amigos hace un par de años y uno de los varios más interesantes y que vale la pena compartir con el auditorio fue cómo escogen los nombres de los municipios desde entonces ya veían venir una una ola internacional para Cancún y para Quintana Roo entonces los que vigilaban nuestra historia los que les tocaba cuidar nuestras tradiciones pues eran ellos y lo hicieron bien por eso ellos escogen nombres de la héroes mexicanos Benito Juárez José María Morelos Felipe Carrillo y son eso fue la motivación para y ahí quisiera que don Jesús nos diga le regreso el micrófono porque usted es el que hizo eso muy interesante para mí yo me leí dos veces esa parte y creo que es muy interesante para el auditorio que usted platique esa parte cómo nombran a los municipios cómo deciden que Cancún sea Benito Juárez Bueno aquí nos dominaban realmente la gente de Yucatán voy a poner un ejemplo propio de mi vida mi papá era negro pelo pimienta mi mamá era chapaneca es decir eso fue lo que nos agrupó para hacer el Quintana Roo perdón disculpe que le interrumpa el licenciado Jesús Martínez si se puede acercar tantito al micrófono un poquito más ahí disculpe la intervención pero para que se escuche bien gracias ahí está bueno está yo diciendo que los nombres de los municipios cómo le ponen Benito Juárez nosotros como decimos se metían eso a consideración de los habitantes va a jalar teniendo una laguna preciosa pero no tenía habitantes fueron gobiernos díganme para mí quien ha sido el mejor gobernador Rafael Melgar hizo mucha obra Rafael Melgar los malecones ahora no y nombres y todo atendió todo después tuvimos a Margarito Ramírez ese fue el cambio en nuestra contra no estaba dedicado a las chamacas este marido hay una cosa muy importante también debemos ver ustedes fueron gobernadores ah claro les tocó manejar conservar el orden era 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 una población tranquila era una población amable pero cómo le hacía cómo le hacía su Jesús para mantener el orden en Quintana arroz eran gente de diferentes partes de la república entonces venían aquí eso no fue una palabra no agradable a matarte el hambre porque aquí había copra chicle eran actividades que aquí se se amasaban vamos a decir que se mandaban a Nueva Orleans entonces de Nueva Orleans venían dólares para Belice y dólares para Quintana a mí me tocó una parte del 75 al 81 y no tuve problemas en lo que es los presupuestos para sueldos de trabajadores de enfermeras con algunos celos porque siempre el hombre ha querido dominar y las señoras sufrían porque los hombres eran machos pero así se decía no lo decía yo entonces no yo estudié en la escuela para hijos de trabajadores tabasqueños campechanos progreseños que eran parte de Mérida que eran parte de Mérida había división ¿y es que veniste a hacer aquí mamá? pues aquí había trabajo allá en Chiapas no bueno pues bendito sea Dios que mi mamá fue y seguramente seguro que tuviste una inmigración muy fuerte porque como tú lo dices venían venían a comer porque nosotros no tenían comida en sus casas entonces vino esa inmigración pero ¿cómo controlaste esa inmigración tú? ¿cómo conservaste el orden en el estado? ¿qué medios hiciste para el orden? no los manejos tenían sus actividades de fiestas de cumpleaños mi papá es un lureño te dije pelo chino no chino pimienta pero hablaba inglés habla español mi mamá era chiapaneca mi mamá vino acá porque el marido que tenía en Chiapas la pateaba mi mamá vino aquí empezó a trabajar de dependiente pecho aporreado para bien muy católica ya estamos y aquí están enterrados esa es otra cosa los verdaderos quintanarruenses no queremos a Quintana Roo lo amamos y tú en lo que es la zona ¿cómo le llamaban? turística de Cancún fuiste un luchador social y yo te conocí una vez fui a un restaurante y no me cobraste y ahorita no te lo puedo pagar y con dinero y con dinero con la obra es cierto no estoy mintiendo te lo estoy diciendo debate si quieres lo que dice don Gastón de cómo cómo se manejaba la seguridad esa pregunta te la hago yo a ti en el 2005 que es cuando inicia mi periodo de gobierno y concluye en 2011 todavía estamos en una transición donde México era un lugar de paso las drogas se hacen o se producen en Sudamérica y cruzan hacia los mercados del norte Estados Unidos Canadá principalmente y México pues obviamente está en el paso entonces si había por supuesto el contrabando y el tráfico de drogas pero no existía la violencia que actualmente vemos y la razón principal es porque hubo una transformación de ser un lugar de paso a ser un lugar de venta o sea ya prácticamente en todos los lugares del país existe lo que hoy conocemos como narcomenudeo no existían ni siquiera las unidades de investigación había un vacío legal en esa época que luego se fue subsanando donde por ejemplo la policía local no aún sabiendo de algunas un súper o un lugar donde vendían la droga no podían hacer nada porque era un tema federal entonces poco a poco se fueron adaptando las leyes para darles esas facultades a la autoridad local de poder intervenir entonces bueno esa transición digamos que nos toca a nosotros don Jesús Martínez Ross un poco conmigo y los siguientes gobiernos ya les toca más difícil precisamente porque ya se volvió mucho más grande el mercado y el tráfico y la venta del narcomenudeo eso creo que complicó el tema de la de la inseguridad no sólo aquí en el estado en todo el país en todos lados tenemos este este problema y se han tomado decisiones a lo largo de los años pero cambia cambia el mundo cambia el mercado cambia la manera de operar de los de la delincuencia y y cada vez veo yo desde fuera ahora en su momento desde adentro como gobernador como la federación va dando más recursos y más recursos para combatir este fenómeno social que tenemos pero bueno es insuficiente pero tú como gobernador cómo combatiste la 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 delincuencia bueno a mí me sirvió mucho ser haber sido presidente municipal porque te permite conocer las tripas de cómo funciona un un gobierno desde la parte más básica y y yo percibía por ejemplo desde mi tiempo de alcalde que las policías locales estaban muy muy frágiles muy débiles no tenían el armamento suficiente no tenían los equipos para moverse rápidamente no ganaban bien claro que eso no se ha superado al 100% sigue habiendo deficiencias en en estos temas pero decisiones que yo tomé en favor de la seguridad fue mejorar las condiciones laborales de los policías fortalecer de que hubiera carrera policíaca para que el policía quisiera quedarse en su cargo meterle más recursos que además llegaron más recursos del gobierno federal de los presupuestos que autorizaba la cámara de diputados para que pudieran tener mejores vehículos pudieran tener mejor armamento usted sabe acordar que por ejemplo en la procuraduría con nuestro amigo Bello Melchor que era procurador no tenía vehículos para los investigadores tenían que usar los vehículos decomisados o los vehículos que estaban ahí en los corralones para poder hacer su trabajo entonces eso cambió cuando empezó más presupuesto más interés y mejores decisiones en favor de la de la seguridad ya los policías judiciales desde ese entonces hoy se llaman ministeriales tenían cuando menos eso su vehículo su armamento y mejores herramientas para la investigación entonces básicamente fue mejorar las condiciones laborales de los que estaban inmersos en la seguridad pública tanto ministeriales como policías tanto policía municipal como el estatal capacitación por supuesto y del lado de las leyes es darles esa estructura legal para que puedan trabajar conjuntamente los tres niveles de gobierno cuando el policía encontraba una casita que vendía droga pudiera intervenir pudiera trabajar coordinadamente con la policía estatal y por supuesto con los federales hoy se hace ya de manera cotidiana eso uno ve en las calles las patrullas con guardia nacional con policía estatal y policía municipal haciendo esos rondines eso viene desde entonces eso es lo que ves tú en esos momentos ahora vamos a ver la experiencia que tuviste como presidente municipal de Cozumel la experiencia que tuviste como gobernador del estado ahora en la actualidad ¿cómo sientes tú que debe actuar el actual gobierno tanto a nivel estatal como municipal también vives en tu municipio cómo debe actuar el gobierno municipal cómo debe actuar el gobierno estatal y en todo caso también cómo debe actuar el gobierno federal para evitar la delincuencia para tener la seguridad que tú procuraste cuando fuiste gobernador ¿qué harías tú ahora en estos momentos? hay un debate de un par de años para acá o más un poquito más de tiempo de si el ejército o la Guardia Nacional debe seguir haciendo estas labores de patrullaje de vigilancia junto con la policía local yo creo que sí precisamente porque la capacidad de armamento la fuerza que tiene la delincuencia organizada necesita el lado de gobierno tener pues esta esta fortaleza que te brinda la Guardia Nacional los marinos el ejército mexicano entonces no tenemos todavía en las policías locales la capacitación ni el armamento suficiente para poder enfrentar a la delincuencia organizada que es lo que está afectando la tranquilidad de todos los mexicanos entonces mantenernos como estamos de que nos ayuda a los locales el ejército mexicano a través de la Guardia Nacional y fortalecer las policías locales como bueno pues ya los gobiernos tendrán que determinar cómo hacerlo de manera coordinada yo creo que sigue analizándose esto todos los días el presidente López Obrador tiene una reunión diaria en la Ciudad de México sobre este tema lo que se está haciendo actualmente es el camino digamos que transitorio no debe ser el camino el camino final porque no está funcionando del todo hay que hay que corregirle ¿cómo corregirle? hay que fortalecer a las policías locales ahí es donde está creo que la mayor la mayor deficiencia fortalecerlas darles más armamento de facilidad pos facilidad bueno es un poco justificable porque todavía no nos quitamos el prurito este de la época pos revolucionaria en donde ya lo que quería era uno al civil que gobernar el civil que no fuera el ejército entonces esa cierta animosidad en contra de la guardia nacional o del ejército que no pueden andar en la calle es absurdo estoy de acuerdo contigo necesitamos orden y el orden como lo vamos a tener a través de ellos ¿qué opina de esto? Jesús Martínez Ross primer gobernador del estado de Quintana Roo tengo que de los militares en la seguridad pública pregunta don Gastón no yo primero le diría don Gastón que después de lo de Mara Marzal es gobernadora estamos bajo las faldas de las mujeres y no podemos yo con lo menos no me puedo dejar de reconocer que mi madre fue mujer pero no era política la política es no nada más propia de los hombres es propia de las mejores personas y aquí en Quintana Roo no se ha ido mal después de Margarito Ramírez ¿cómo lo aceptamos a un señor que no sabía ni leer ni escribir bueno medio medio 12 años yo era chavo yo fui a una escuela federal para hijos de trabajadores en donde regalaban botas mineras decíamos y las clases unos maestros revolucionarios mal pagados tenían preparación y querían la transformación y se logró después la conversión del territorio federal a Estado Libre Sobrano una bueno destacó Merino Fernández a mi medio ¿por qué no decirlo? yo tenía una beca de preferencia pero los demás no tenían el contacto le tocó también a una gente valiosa Alberto Villanueva hace unos meses falleció pues eso éramos los preparados cuando veníamos de vocación así es eso es eso se podía te felicito antes que nada por lo que estás haciendo estás motivando lo que hemos tenido retenido porque después si aceptamos a Margarito Ramírez 12 años con Ismael Andraca otro para ayudar a las muchachas primero la cama y después lo que quieras entonces hay muchas cosas tú eres un pionero de la zona hotelera porque tú viste un hotel y lo manejaste bien hasta donde yo vi lo manejaste bien bueno estás dando una prueba ahorita ¿por qué venimos? porque tú lo convocaste y tú no nos convocaste a escuchar viejas desnudas que todavía funciono yo no sé ustedes claro que funciona claro que funciona todavía todavía entonces esto es necesitamos gente como la que estamos acá interesadas ya no ya no necesitamos chamba pues nos basamos así mismo con lo poco o mucho que tengamos yo disculpe mi expresión yo no me apendejé yo tengo terrenos valdíos en la parte sur de Quintana Roo tengo una un terreno de dos hectáreas Tampalán se llama tengo otro terreno de nueve hectáreas el Sagitario y uno chiquito el nombre de mi esposa que en paz descanse Santa Alicia ninguno de mis hijos ha resultado bandido o que le deba esto todos tenemos una buena educación por eso por eso me permití invitarte porque precisamente eres una gente que vale la gente reconocida en el estado de Quintana Roo exacto pero tú no cantas manda don Cher por favor ahora yo si quisiera preguntarles a ustedes el problema el problema de la salud como 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 resolvió un problema de la salud de ustedes hay una secretaría de la unidad de ciencia ¿Serían problemas de salud en aquella época? ah como no la tifuidea la tifuidea y me dio la tifuidea temperaturas de 40 grados ¿y cómo las bajaban? nos bañaban con agua fría para que la temperatura bajara pero eso nos sacó de ir pero ahora estamos felices y ustedes y ustedes los de aquí de la zona hotelera les teníamos coraje no coraje envidia ¿por qué? porque nosotros en el sur estábamos jodidos no hay trabajo acérquese 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 este corazón todavía late fuerte vamos a suspender un poquito y si tienes una hermana por una semana vamos a suspender un poquito esa plática porque te estamos recibiendo unos mensajes de afuera a ver sí gracias don Gastón rápidamente para la gente que nos escribe les doy las redes sociales estamos a través de el whatsapp de cadena radiofónica peninsular 99 82 35 45 44 y por supuesto también estamos en www.radioturquesa.fm y en el streaming en turquesa news y radio turquesa ahí está la transmisión en vivo para todos sus comentarios le manda saludos a Alejandra San Juan mi estimado ex gobernador dice que orgullo escuchar al primer gobernador de Quintana Roo don Jesús Martínez dos saludos a don Gastón y que alegría escuchar al licenciado Félix González Canto le envío mucho cariño y todo mi respeto es Alejandra San Juan también nos escribe Mingo Lara desde Tulum dice o sea que don Jesús Martínez nació en la calle 22 de enero igual que yo dice yo nací en un 22 de enero y me identifico saludos a todos eso nos dice Mingo Lara también nos escribe esta esta tarde nos escribe Rosendo de la Cruz le pregunta a don Gastón dice buenas tardes soy Rosendo de la Cruz una pregunta para el licenciado Alegre el derecho de extinción es violencia de género es la pregunta que le deja Rosendo de la Cruz al licenciado Gastón Alegre el derecho de extinción me imagino que dice extinción de tierra de dominio de tierra tendría que ser de dominio si podría ser extinguieron ayer a fulano nos mataron que nos aclare un poquito nada más claro si claro que nos aclare también nos escribe Leonardo Cap desde Cantú Nilquín y nos dice buenas tardes soy Leonardo Cap desde Lázaro Cárdenas en Cantú Nilquín y le pregunta al licenciado Félix González que era uno de sus de sus frases yo si la recuerdo precisamente cuando tenía ventos dice y te olvidaste de sus mujeres dice no saludó a sus mujeres y porque Félix González saludaba donde están mis mujeres decía el ex gobernador y Leonardo Cap le recuerda eso y dice saludos y dice el de las mujeres es Félix ahí está el mensaje y también bueno nos escribe Sergio Zapata y dice saludos a todos dice pero lo peor que pudo tener Quintana Roo fue a Félix González y Roberto Borja dice es el mayor error Roberto Borja eso es lo que dice la gente esta tarde invitándole a participar y por supuesto ah dice libertad de expresión se equivocó dice el derecho de expresión es violencia de género les pregunta ya nos conversó Rosendo de la Cruz ya corrigió absolutamente nada cada quien es libre de expresar lo que quiera aquí están los micrófonos aquí no sabemos aquí hay un PRI si sigue siendo el PRI verdad si sigue siendo el PRI hay un PRI tú ya no estás en el PRI verdad este Chucho no ya no tienes otro partido político como se llama no es independiente convergencia primero y después algo de ciudadanos movimiento ciudadano Dante Delgado movimiento ciudadano Dante Delgado y PRI exacto y yo apartidista yo no creo en ningún partido político ya soy gente de izquierda pero no creo en ningún partido no si eres de izquierda si si eres de izquierda soy de izquierda hay un partido de izquierda ahorita no me acuerdo en donde no antiguo y la última esta es de perdón esta es de redes sociales perdón por interrumpirlo rápidamente Agustín Torres Domínguez dice buenas tardes excelente plática dice pero me gustaría ya que están ahí ustedes tres que dijeran quien ha sido el peor gobernador que ha tenido Quintana Roo Margarito Ramírez Margarito Ramírez dice Don Jesús Martínez Don Gastón pues a mi no me tocó Margarito Ramírez pero todo el mundo habla que si exactamente pues yo no lo conocí no puedo hablar si no puedo hablar de los de los nuevos hay uno muy reciente que no quiere hablar de él tampoco pero mira es de esas cosas es de una mujer no ganamos nada no es de una mujer la madre es una mujer la gobernadora ella es buena preguntaron por el malo ella es buena la verdad chingado y les saluda les manda saludar a los tres Marisol Balado que están a Don Chucho a Don Gastón y continuamos con el programa Don Gastón bueno entonces la última pregunta que les quería yo formular que es muy importante también que nos dé su punto de vista es la salud ¿cómo cómo protegiste la salud en tu en tu gobierno Félix? se requiere igual que en la seguridad pública el apoyo federal el estado no tiene la capacidad por sí mismo para construir hospitales para todo lo que tiene que hacerse para mejorar la infraestructura de de salud y en mi época se implementaron las unidades hospitalarias que son como que pequeños hospitales que se van llevando a diferentes lugares del estado con diferentes especialidades había unidades por ejemplo para temas mentales unidades para temas de la mujer para temas del cáncer entonces con eso fuimos abarcando áreas de la población que no se podían atender en un hospital como los tradicionales hospitales grandes y obviamente el sistema de salud nacional como como lo conocemos sigue siendo y ha sido muy lento y un ejemplo muy claro de eso es el hospital general de Cancún yo recuerdo que uno de mis principales temas que yo traía desde que fui candidato a gobernador era mejorar o hacer un hospital nuevo en Cancún y nos llevó 18 años desde desde mi época se hace la gestión a nivel federal en lo que lo autorizan y lo revisan y lo ven y luego va a Cámara de Diputados pasan muchos años el terreno donde actualmente está ahí en la zona del Arco Norte más o menos en el 2009 se lo entregan al gobierno de Quintana Roo y la primera piedra la pone Roberto Borges empezando y luego fue Carlos Joaquín creo que inauguró la parte principal del hospital o sea es un proceso muy largo tenemos que buscar una solución para que no tardemos tanto porque eso es donde estamos más saturados más rebasados o sea ir a cualquier hospital del país a una unidad de seguro social a una del Issste pues es ver gente en camillas en los pasillos la falta de medicamentos en fin los problemas que vive cotidianamente todos los mexicanos mexicanas y como usted bien dice don Gastón es un problema grave nacional y que nos falta mucho por hacer y debe de ser uno de los temas de esta campaña federal que viene para planteársela a los candidatos y quien vaya a ser presidenta o presidente de México lo lleve como algo urgente y prioritario para la nación componer el sector salud mexicano Jesús Marcillos primer gobernador del Estado nos estabas platicando hace un momento que había tifoidea en tu época que era grave la tifoidea que no había elementos para curarla que otros que otros enfermedades serias había en la que no contabas con el apoyo ni del Estado ni de la Federación para subsanar esos problemas que tenías de salud paludismo paludismo también temperaturas de más de 40 grados cuando el promedio era 38 40 46 y cómo cómo resolvías esos problemas dependía de tu familia a mí me salvó mi familia no había no había hospitales no había nada no nada más el hospital Morelos en Chetumar imagínate aquí cuál fue el auge de Cancún el turismo pero el turismo llegabas a no está no está en las ruinas de Tulum parece que había otro Quintana Roo como Carrillo Puerto el día Carrillo Muerto Chatemal Beliceños Corozaleños porque había trabajo también el chicle y la madera eran dos actividades y ya después vino el turismo y tú creo que veniste aquí en tiempo el turismo porque si no me equivoco tenías un hotel con buen movimiento se nos ha ido el tiempo desgraciadamente ha sido tan importante esta plática esta plática tan interesante yo quisiera nada más que nos hiciera por último sus qué te gustaría decir este Félix para despedirnos gracias don Gastón primero agradecerle nuevamente espacio esta oportunidad el privilegio de que usted nos acompañe en esta en esta cabina es un alto honor que yo lo valoro y se lo reconozco algo que no comentamos aquí es que como gobernador yo tuve la oportunidad de que don Gastón fuera diputado en el congreso de la primera mitad de mi gobierno fue un diputado muy productivo líder político en el congreso local sus iniciativas han sido de gran impacto él lograba los consensos ese congreso se acordará no había mayoría de nadie todos los partidos tenían un pedacito el congreso pero no no había mayoría y cuando don Gastón tomaba una iniciativa o tomaba un proyecto para realizarse en el congreso era el único diputado que generaba consenso amplio donde izquierda derecha centro se sumaban con él por el respeto que le tenían y eso nos permitió como estado avanzar muy rápido en distintos temas en dar más presupuesto por ejemplo a las policías en dar más presupuesto por ejemplo al sector salud en que los municipios que tenían que crearse se crearan como fue el caso de Tulum y luego fue mi consejero de muchos temas políticos pero nunca me pagó porque no quiso cobrar no quiso cobrar lo hacía siempre de corazón y de y de una persona que quiere mucho a México y a y a Quintana Roo saludar a mucha gente que me estuvo diciendo en la semana que iba a haber entrevista en Radio Turquesa con don Gastón Alegre toda esta mañana que vine en el barco de de Cozume estaba en un grupo de taxistas de Playa del Carmen ahí en la plaza Paseos del Carmen la ruedita y platiqué con ellos estaban pendientes de la entrevista seguro lo están escuchando les mando un saludo muy afectuoso y muy cariñoso a mis amigos de de Playa del Carmen de Cancún de Eslamujeres de Chetumal a mis amigas de Cantunelquín que están pendientes también les mando un fuerte un fuerte abrazo Radio Turquesa siempre ha estado presente en todo en todo Quintana Roo gracias a todos gracias a este gran equipo don Gastón un abrazo muy fuerte tú Jesús algo que te hayas que quieras decir tengo que decir una cosa no muy agradable ¿no? de las mujeres cuestan pero se cuestan ya empecé a hablar pendejado y no he tomado las de enero está muy interesante y lo que hiciste oye tú pudiste ser más grande muy limitada a los que estamos acá claro tus razones me centras y la respeto y yo ahorita tú yo soy a tu lado y no soy demagogo pues les agradezco infinitamente a Jesús Martínez Ross primer gobernador del estado a Félix González también gobernador del estado por su presencia en esta cabina y continuamos con nuestra programación muchas gracias a ustedes también por escucharnos aplausos aplausos Por hoy, la reunión ha terminado. Te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa. Así debe de ser. Una idea original del licenciado Gastón Alegre López.